Camuerdas la mano que un día te ofreció ayuda. La lealtad a quien te ayudó es un reflejo de tu honor. Agradecer es recordar, traicionar es olvidar. No destruyas el puente que te permitió cruzar. La traición es la peor respuesta a la bondad recibida. Humillar a quien te ayudó revela la falta de gratitud. Valora a quien te apoyó en tus momentos más oscuros. No traiciones a quien en un día creyó en ti. El agradecimiento se muestra con lealtad, no con traición. No menosprecies a quien te tendió la mano. La verdadera gratitud es no olvidar a quien te levantó. El respeto a quien te ayudó es una deuda moral. No desprecies el sacrificio de quien estuvo ahí por ti. No apuñales por la espalda a quien te ofreció su confianza. La traición a quien te ayudó es la mayor de las ingratitudes. No humilles a quien te levantó cuando estabas caído. El que traiciona a quien le ayudó pierde su humanidad. Nunca olvides el favor de quien te sostuvo cuando caíste. El verdadero valor está en permanecer leal a quien te ayudó. La mayor muestra de respeto es la fidelidad a quien te tendió la mano.